Bien, de nuevo con ustedes en esta serie... ¡Qué bello soy yo, Dios mío! Pecable, pecable. Tú me excusas. No, no, es la verdad. Yo de hecho debo, debo... Creo que hasta tu esposa lo reconoce. No, 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 porque qué es eso. Yo hace unos días te llamé y te puse un mensaje de texto que tenías un traje que no sé si estaba igual o mejor que ese, más bonito. Ah, pues te estoy diciendo. Mira. Jefe, las cámaras son nuevas. Jefe, 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 jefe. Tienes que las cámaras son nuevas. Hasta que... Hasta que las cámaras que me están ayudando. Así es. Todo bien, hermano. Tú sabes que antes de abordar temas de la semana que tengo ahí en el guío, coincidí con Brenda Sánchez. Ah, con Brenda, sí. En la actividad que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Utesa el pasado martes de esta semana. En Santiago. donde se presentó la mascota Tani, que es la mascota de la Copa Mundial Femenina Sub-17 ahí estuvo también el alcalde Ulises Rodríguez estaba don Manuel Estella hay una pléyade de personalidades tú sabes que está muy inmerso Carlos en eso y el martes se va a presentar la mascota aquí en el pabellón de la fama del deporte dominicano eso tiene un nombre La Ver y que me importa a mí una mascota que es la mascota oficial Tani que viene de la raíz léxica la palabra está ahí y viene también de la flor de Vayaíbe que es la flor nacional y trata de concienciar a las personas sobre la biodiversidad y el medio ambiente y pocas veces, creo que es la primera vez que una mascota se inspira, no es un animal como tal sino en una flor en este caso la flor de Vayaíbe Es la mascota Sí, Tani se llama Ah bueno, si es la flor está bien Está bien Mira Carlos, voy a iniciar destacando un hecho que a mi juicio alcanza a Rivete de extraordinario por la utilidad y lo fructífio que va a ser este acuerdo ¿A qué me estoy refiriendo Carlos? En el día de ayer se sostuvo un importante acuerdo por así decirlo entre el MESID con la persona de Franklin García Fermín que es el ministro de educación superior Mi agrada amigo, mi hermano Sí, una persona a mí te debo decirte que le he tocado las puertas y nos ha ayudado con más de 15 de 15 a 20 becas a jóvenes de escasos recursos Franklin García Fermín Excelente Sí, entonces estaba también Alberto Rodríguez que ha hecho una labor encomiable como director general, director de lo que es el Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI y también estaba Jerry Pérez de MLB ¿Y en qué consiste? Bueno, que son esos denominados release Vamos a ver si ponemos la imagen Ahí está Alberto con la camisa blanca en el centro Tremendo trabajo Sí, encomiable Y Jerry Pérez el director de la oficina de MLB aquí en el país Un acuerdo consistente en lo siguiente, Carlos ¿Tú sabes lo que son los release? ¿Los release? Sí Bueno De rieles y cosas de esas Ruelas Son esos peloteos ¿No son rieles? Los peloteos Bueno, que firman y que por alguna razón ya sea por una lesión su nivel de productividad de rendimiento no era lo que se esperaba son dados de baja Descartados Descartados de la organización Entonces hay un problema Tú sabes que de cada 10 llegan 9 perdón se quedan 9 en el camino llega 1 de cada 100 llegan 3 o 4 y se quedan 95 o 96 en el camino Muchos de los que logran viajar a Estados Unidos hacen la voz de taxista supermercado etcétera Entonces este acuerdo consiste en insertar a estos jóvenes mediante preparación de cursos técnicos al mercado al área productiva y de verdad que Ponerlo a estudiar ¿Perdón? Ponerlo a estudiar porque ellos se van así y garantizarle ahí mismo también un empleo en base a esos estudios también se le va a dar clases de terapia psicológicas emocionales porque tú sabes que cuando a ti te firman las expectativas que hay son enormes de tu familia y de todo el entorno entonces tú irte con la cabeza hacia abajo a tu entorno a tu familia si tú no tienes una fortaleza mental para lidiar con esas expectativas no superadas caes en la depresión claro